Ustedes lo pidieron y el Capri de Phoenix les cumple La mejor 1400, Azteca América, Elite Taxi, Food City y Bad Light Presentan el sábado 19 de julio a la nueva fórmula del amor Brindis por siempre Los dos fuimos culpables de que esto terminaba De la forma más cruel Ay, es amor Brindis por siempre Ella es la mujer más bonita del este Aplásame Que paga todo este amor que llevo dentro Por siempre romántico Brindis por siempre ¿Dónde estás? Entre lágrimas y rizas Por olvidarme te entras prisa Me gusta tu nombre Mi, 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 mario, ser Con el contraste perfecto desde Ojinaga a Chihuahua Con su vocalista estrella FROILA El nuevo golpe ¿Cómo pude decirte que sin ti vivo triste? Oh, oh, oh Me estoy volviendo loco por ti Llegando con todo mi conta El nuevo golpe Lo que un día fue no será Un doble bombazo musical de lujo El sábado 19 de julio En el Capri de Finis En calle 21 y Van Duren El salón Donde todos son bienvenidos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina